Y mano arriba, estamos con los batallones Y ropa está, y mano arriba Y mano arriba, batería Y mano arriba Atraco ese golpe hermano Cuenta y tres, dos Uno, diez Bienvenido papaleta, bienvenido a este ruedo Me dan una metralleta cuando me está temblando el dedo Tengo una escopeta Tengo que apuntar de nuevo Pero contra mi rival, te juro que ya no puedo Ya no puedo, bienvenido al ruedo Desde cuando el piroma No le da la bienvenida al fuego Por eso te lo explico Quemaste tus dedos Y por amor a quemarte Te quemaste de nuevo Te lo explico cuando le da la bienvenida al fuego sencillo Cuando le da la bienvenida Cuando prende otro cigarrillo Ese piroma no lo entiende el chiquillo Pero hay un piromaniaco que se encuentra en tus bolsillos Prende los cigarros que quieras en la zona Porque el humo con el tiempo te traiciona Te hiciste adicto al cigarro Y ni así olvidaste tu adicción A una persona A una persona porque es inalvidable Espérate un momento hermano Es inolvidable Adicción a las personas Lo dice poco fiable ¿Cómo vas a olvidar la adicción a tu propia madre? Lo que más me dijo es inalvidable Es mi causa barni el dinosaurio con poco azúcar y la sangre Ya se está cayendo para el piso Le rompo la cola con lo que le improviso Con lo que le improviso pero sabes va a pasar Y tú te pareces a Moe después que lo ha llamado Bart Y luego dice pequeño demonio te voy a chapar Pero lo voy a hacer cuando termine por fin de ganar Cuando por fin termines de ganar Una cosa te voy a explicar Homero de color acaba de cambiar Algo ha salido mal en esa gran planta nuclear ¡Vale hermano! El que solo te debilita Soy yo mero Hoy que se retraeme otra cervellita No se lo quito Porque es donde tú te rinchas Pues no te gané ¿Ya quisiste señorita? Tiempo Máte, mira su Perdón Idiota Le aburro esa mierda eh Es 2 1 Igual mano, pasó Papaleta Dos votos contra dos réplicas Los dos votos pesan más ¡Pasa Papaleta! ¡Holy fuerte aplauso! ¡Me quiero verlo!